Muy buenas tardes, tengan todos los que nos siguen y los que se conectan o los que están conectados en Facebook, sean muy bienvenidos aquí de parte de Iglesia La Roca aquí de Club Texas. Les traigo un saludo muy cordial de parte del pastor, el hermano Evans y del bishop, del obispo, perdón, el obispo Smith. Espero hayan tenido una semana muy bendecida. Disculpe, otra vez está fallando el internet, yo creo que es por el tiempo, pero voy a seguir y a ver cómo sale en el nombre de Jesús. Pero voy a ir en oración, como digo, sean bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente. Cada persona que va a estar conectándose, que se conecta, que el Señor me los bendiga grandemente de parte de Iglesia La Roca. Quiero que sepan que los amamos y los nombres que tenemos, oramos por ustedes, que sean bienvenidos. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia, su gran amor. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque puedo estar aquí, Señor, este día, Señor. Bendice cada uno que se va a conectar, cada uno que está conectado, cada uno que va a mirar este video, Señor Jesús. Padre, que pueda ser de gran bendición para su vida, Señor. No porque soy yo, Señor, sino porque es su palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Me pongo en sus manos de misericordia, Señor. Unge, Señor, mis labios, Señor, y mi mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero otra vez sean bienvenidos. Ya saben, como siempre les digo, aquí estamos para servirlos. Este, si necesitan oración, necesitan algo, aquí está, aquí estamos para, para servirlos. Pero este, vamos a ir al título de esta tarde, es, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a, a segunda de Corintios, doce y diez, y dice así, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a su santo nombre. Cuando estamos débiles, entonces, usted tal vez se siente débil, pero no, este, es cuando somos, somos más fuertes. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Pero vamos a ir a otra escritura, vamos a ir a, a Salmos 29, 11. Vamos a ir a Salmos 29, 11. Voy a tratar de hacerlo rapidito para que no se vaya, para que no se vaya, el internet se, así me ha estado fallando, no solo hoy, pero ha estado fallando así. Pero este, una escritura que este, es a, Salmos 29, 11, y dice así, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Él nos da paz cuando necesitamos la paz. Él nos, Él nos da fuerza y Él nos da esa paz cuando usted está pasando por un problema, cuando usted está pasando por una necesidad, por una enfermedad, por lo que sea. Si usted comienza y le pide al Señor y lo comienza a alabar, usted va a sentir la paz. Esa paz que solo el Señor sabe dar. Esa paz que sobrepasa, dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque nadie más le puede dar a usted esa paz. Nadie más este, cuando usted está débil, no solo físicamente, pero también esté en su mente o por los problemas que nos agobian a veces y nos sentimos débiles y a veces hasta físicamente de tanto problema nos sentimos débiles en el cuerpo. Pero el Señor dice su palabra que cuando somos débiles somos fuertes. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Pero voy a leer esta escritura, esta escritura la tenía para el jueves y no, no, la puse de todas maneras, pero este, este, vamos a leer, ah, perdón, no era esta, yo me estoy adelantando. Pero este, vamos a ir ahora a Isaías 40, 29. Isaías 40, 29, dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, porque estamos hablando del débil. Él fortalece al cansado. Cuando usted está cansada o cansado, Él lo fortalece y acrecienta las fuerzas del débil, dice, y Él, Él da fuerzas a cuando estamos débiles. Pero voy a leerlo, este, todo, me encanta esta escritura. Dice, empezando el 28, ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, lo que acabamos de leer. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Usted ha visto esas águilas grandototas, vienen y se comen a otros pájaros y, este, vuelan bien alto y son bien ágiles, bien rápido. El Señor nos compara, sí, a eso, este, con la ayuda de Él podemos ser espiritualmente, podemos ser, este, correr, este, y también físicamente. Yo llegué al punto que no podía caminar, casi no podía caminar de tan débil que estaba mi cuerpo. Tenía que caminar con un andador, con un, con un bastón. Pero, este, el Señor me dio las fuerzas para poder caminar. So, también físicamente podemos caminar, ahora correr, no creo que puedo correr, pero eso ya son los años. Pero, este, pero Él, este, da fuerza al cansado. Y por eso dice, cuando somos, cuando estamos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Si nos agarramos de la mano de Él, si, si vamos a Él, Él, porque Él es, debe ser el centro de nuestras vidas. Este, lo invito, que busque las Escrituras. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, y si usted no se ha batizado, lo invito a que vaya al libro de Hechos, y ahí está todo el plan de salvación. Y, este, lo puede leer por usted mismo. Y, entonces, vienen esas fuerzas para poder pasar los problemas. Y, este, quiero que sepan que, este, este mundo está, está loco. Y, este mundo se está poniendo más loco cada vez. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como en los días de Noé. Como dice la palabra de Dios, y no lo apunté, pero, este, que se, se van a estar, este, casando, dándose en casamiento, bebiendo, bailando, haciendo lo, lo, lo normal, yendo a un, a una quinceañera, este, caminando, como yo camino con mi vecina. Vamos a estar haciendo todo eso. Y, este, cocinando, limpiando la casa y todo. Y, de repente, boom, va a venir el Señor y va a levantar sus escogidos. Y, ahí no acaba el mundo. El mundo no se va a acabar. Muchos dicen, ya se va a acabar el mundo. El fin del mundo no es todavía. Primero, Él va a arrebatar, va a venir y va a levantar su, su, su pueblo que ha creído en Él. El pueblo que se ha, a, a, que ha arreglado su vestido de novia. Ese pueblo que se ha consagrado para Él. Él va a venir primero por, por, por ese pueblo, y luego, después, va a venir la tribulación. Está, si usted no me lo cree, está en la palabra de Dios. Y no es un cuento, ni es una fábula. Es algo que el Señor le dio la inspiración a los hombres para que escribieran. Y, este, y luego viene la tribulación. Y, si ahorita estamos, pensamos que estamos pasando cosas terribles, va a pasar cosas más horribles. Y yo, la verdad, yo no quiero estar aquí. Y yo no quiero que usted tampoco esté aquí. Yo no quiero que nadie esté aquí. Él fue a preparar mansiones. Cuando Él murió, Él resucitó. Él fue a preparar mansiones para cada individuo que vive en este planeta. Para cada uno. Él fue a preparar mansiones. Pero es cosa suya y mía. Nosotros tenemos que hacer la decisión. Y ni eso ni estaba en mis notas. Yo no sé. Pero este, regresando, hablando el título que le puse. En el Señor somos fuertes. En el Señor no somos débiles. En el Señor somos fuertes. Y yo lo he experimentado. Y por eso yo, yo no sé por qué tuve que pasar y paso todavía por cosas. Pero este, este, gracias al Señor. Tal vez va a sonar loco lo que voy a decir y tonto. Pero gracias al Señor por la enfermedad que tuve. Gracias al Señor. Porque saben que yo aprendí muchas cosas por medio de esta enfermedad. A veces cuando pasamos por problemas es para aprender. Para este, para, para poder ver el poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios manifestado en mi vida. Como Él, en su grande amor y misericordia, Él me ha sanado de poco a poco, poco a poco. Ha sido un proceso. Y yo no sé por qué yo no tengo la respuesta. Pero gloria a su santo nombre que Él me ha sanado. Él, este, tan lindo, tan bueno en su misericordia. Me ha dado tanto, tanto, tanto. Y yo lloro, no lloro de tristeza. No lloro porque estoy triste. Este anoche estaba llorando y, y este, como sí, sí lloro a veces de tristeza. Y ahorita, este, acá ratito lloro. Y de tristeza, he hecho mucho menos a mi esposo. Me hace mucha falta. Él era mi amigo, mi confidente. Éramos tan cerca uno al otro, tan juntos, que este, me hace mucha falta. Pero este anoche no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando de ver las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Este, estaba oyendo una predicación. Y cuando él dijo, el hermano dijo, lo que dijo, lo que él hacía. Este, cuando él tenía los ataques de ansiedad, yo lo hice. Y me tocó mucho, pero de agradecimiento, que ya no tengo que hacer eso. Yo iba afuera y le gritaba, Señor, ten misericordia. Señor, sana mi cuerpo. Señor, quítame esta ansiedad. Yo pegaba gritos y tal vez ustedes piensan, qué exagerada. Pero es que lo que yo sentía, si usted no ha pasado, por eso no sabe lo que es. Pero hoy no debemos de juzgar a nadie, porque saben que solo la persona que pasa, sabe lo que es tener ataques y pánico de ansiedad. Y este, una vez asusté a una vecina, ella vino corriendo y me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no, estoy hablando con Dios, que me sane, necesito sanidad. Y este, pero este, me tocó mucho. Así es que yo lloro a veces, no de tristeza, de agradecimiento de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Un agradecimiento que yo tengo para él, porque saben que él no tiene que hacer nada para mí, ni para usted. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Cuando él murió por mis pecados y sus pecados, él dio todo, él hizo todo ahí, no nos tiene que hacer nada más. Pero en su grande misericordia, él hace lo que hace, nos colma de beneficios cada día. Ayer, él hizo un gran milagro aquí en mi casa. Y no voy a ir en detalles, pero pasó algo. Y este, yo sentí que se me caía el mundo. Y este, y en un instante el Señor mandó ángeles y me arreglaron lo que era. Ay, gloria a su santo nombre. Para, honra y gloria de él, lo digo, no para que ustedes digan, ay, todo le pasa a la hermana. Tal vez muchos dirán, todo le pasa a ella. Oh, pobrecita, mira lo que le pasa. Pero yo no sé, puede hacer que el Señor me deja pasar por esto para este, para poder testificar de su, de su gran poder, para poder ver su mano. Porque hay una escritura que dice que él cuida a las viudas y él me está cuidando. Él, yo, yo sí me preocupé, no voy a mentir, soy humana. Me preocupé, pero que el Señor, el Señor lo hizo, lo arregló, mandó ángeles que me arreglaran la situación donde yo miré todo oscuro, que no, 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 no sabía yo qué hacer. Pero el Señor es su gran amor. Y si lo hace para mí, lo hace para usted también. Si usted cree y si usted tiene fe, tenemos que tener fe, fe, una gran fe para creer que el Señor, como dice su palabra, que él puede, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, él puede mover montañas. Pero vamos a seguir con las escrituras. Vamos a ir a segunda de Corintios 12.10. Bueno, vamos a ir a encontrar a Habacuc primero. Vamos a ir al libro de Habacuc 3.19 y dice, el Señor omnipotente, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Una escritura hermosa. Pero vamos a ir a la segunda de Corintios 12.10 y dice así. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces sufrimos por ser hijos de Cristo Jesús, por ser hijos del Señor Jesucristo. A veces, a veces nos hacen burla. A mí me han hecho burla. Este, nos hacen burla. Nos, nos, nos critican. Si alabamos al Señor de cierta manera, nos critican. Este, pero está bien. No importa. No importa. Yo no tengo vergüenza. Yo no tengo vergüenza de alabar al Señor. Yo no tengo vergüenza de que un vecino me mire allá afuera alabando al Señor. Yo no tengo vergüenza de, han venido personas. Una vez estaba orando y vino una señora y este, y a recoger algo. Yo lo puse afuera y para que no, nadie me molestara. Y este, y ella este, me estaba marca y marca y no le contesté. Y al fin dije, ay, que quiere esta señora. Y este, y este, y ella me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí. Dijo, ¿por qué este? Este, ¿por qué oí tanto ruido? Le dije, es que estaba hablando con el Señor Jesús. Dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo haces así? Y le dije, porque así soy yo y así hablo con el Señor. Este, dijo, ay, perdón. Dijo, es que me asusté, pensé que algo te estaba pasando. Dije, no, gracias, estoy bien. Pero este, yo no tuve vergüenza de decirle a ella que estoy alabando al Señor, que estoy hablando con el Señor. Este, no, porque no, no debemos de tener este, vergüenza, pero este, ah, era todas, tengo una escritura más, Salmos treinta y once. Ah, me encanta esta escritura, también dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. En, 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 este, esta es la Biblia moderna, pero este, yo sé que en Reina Valera dice, de diferente manera, dice, me, 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 me quitaste mi lamento y me, y me vestiste de, no me acuerdo ahorita, pero este, pero aquí dice, convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Cuando usted va a una fiesta, no va llorando, va alegre, va, se arregla bien, va bien vestida o bien vestido y este, usa lo mejor que tiene para ir a eso, se prepara con tiempo y este, y, y va sonriendo, no va llorando. Entonces, aquí, este, este, que linda esta escritura que dice, convertiste mi lamento en danza. En lugar de lamentarme, mejor voy a bailar con mi señor, voy a danzar alabando a mi señor. Pero este, es mi última escritura, este, ah, voy a entonar un cantito, para honra y gloria del señor. Y les voy a leer las palabras y les voy a decir lo que sentí, este, ah, pensando de este canto. Me encanta este canto, dice, vamos escalando peldaños. Yo no sé si usted es peldaños, peldaños es como gradas, como, este, gradas para, vamos para arriba. Este, dice, vamos mirando esa cruz. Y entonces, cuando yo estaba escribiendo, este, ah, hablando con mi hija, le dije, estábamos cantando este canto de ahí hoy. Y, y le dije, ¿sabes cómo me miro cuando yo canto este canto? Como, este, voy para arriba y voy para arriba, pero hay veces ya no puedo, ya no puedo, este, físicamente no puedo subir gradas, me cuesta mucho porque tengo problemas con, con mi espalda y, y, este, me cuesta mucho subir, subir gradas, este, me tienen que ayudar para subir gradas. Pero, este, eso es en lo físico, pero a veces en lo espiritual, ahí vamos y, y ya no podemos, ya no podemos, y ahí vamos. Pero, ¿saben qué? En lo espiritual, este, y también, este, en lo, en lo físico, mis hijas me ayudan, pero en lo espiritual, el Señor me da su mano. Y yo me, yo me vi, tuve como una, una película enfrente de mí, que ahí voy, que ya casi no puedo, casi no puedo. Pero, entonces, viene el Señor, y me agarra de la mano, y Él me sube, y me sube, y me sube, escalón por escalón, peldaño tras peldaño, Él me va subiendo. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios grande y poderoso que servimos. Es el Dios grande y poderoso que si usted no lo conoce, este, no, perdón, no quiero ofender a nadie, pero si usted no ha experimentado el poder del Señor, este, ese es el Dios que usted puede experimentar. Este, estas, estas lecciones, este, que el Señor me da, es para animarlos. No es crítica, no es imponiendo yo ni religión, porque nosotros no tenemos religión. Yo no tengo religión, yo no soy religiosa, yo este, he tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, eso es, y si usted quiere saber mi experiencia, yo le puedo dar mi testimonio de lo que era mi vida antes, y como el Señor vino y así, me sacó, me sacó de, del pecado, me sacó del lodo senadoso, y me, y me lavó con su sangre preciosa. Y lo, lo, lo lindo de esto es que es para todos, no es solo para mí, pero este, vamos escalando peldaños, si lo sabe, cante conmigo. Vamos mirando esa cruz, sigamos por el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos por el camino angosto. Que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, si tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, y ya no quiero escalar, pero alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, si tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, y ya no quiero escalar, pero alzo mis manos al cielo, y viene Cristo y fuerzas me da. Hoy ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, si tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Por eso, por eso podemos escalar, porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando usted tiene al Señor Jesucristo, usted lo tiene todo, usted tiene todo. Y yo sé, le voy a decir ahorita, no crea que cuando viene al Señor, todos los problemas se van a desaparecer. Toda la enfermedad se va a desaparecer, todo lo que usted siente mal se va a desaparecer. No, no es así. A veces sí, a veces todo así se va. Yo he visto personas, tenía yo un tío que él era alcohólico, instantáneamente el Señor lo sanó del alcohol. Nunca más se murió él con el Señor Jesucristo, nunca más tocó él un cigarro o una botella de alcohol, instantáneamente. Y yo he mirado personas que el Señor las ha sanado instantáneamente. Muchas, muchas personas he mirado instantáneamente, se dio la sana. Y este, pero como les digo, porque a veces tenemos una, como se dice, un pensamiento equivocado, que si usted viene al Señor, entonces si usted se acerca a Dios y empieza a venir a la iglesia y lee la palabra del Señor y ora y todo, todo se va a ir. No, la gran diferencia es que usted ya no está solo. ¿Por qué? Como dice este canto, cuando ya no puede más, cuando ya no puede escalar más, viene al Señor y lo levanta y le da la mano y lo ayuda a seguir, y lo ayuda a seguir, y lo ayuda a seguir. Y es un proceso, y es un proceso, y es un proceso, pero gloria a su santo nombre, porque en ese proceso podemos vivir una vida hermosa, una vida grandiosa, una vida, este, dice su palabra que no nos debemos de preocupar de nada, porque valemos más que los pájaros. Los pajaritos no vienen y me dicen, voy a trabajar en la yarda para que me des de comer. No, ellos ya saben que les tengo la comida y vienen y comen. Y este, y son bien inteligentes, cuando no les tengo comida, me pican en la ventana. Hey, ¿qué pasó? No me has dado de comer. Pero este, ellos tienen confidencia. Ellos alaban al Señor con sus cantos. Lo alaban y ellos saben, tienen confidencia que el Señor les va a dar de comer. Entonces, así nosotros tenemos que tener esa confidencia que el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Tal vez no nos va a dar lo que anhelamos o lo que queremos, pero Él nos va a dar lo que necesitamos. Pero también dice una escritura que Él nos da hasta los deseos de nuestros corazones. Y creo que sepan que yo lo he experimentado y yo sé otras hermanas que yo conozco y hermanos han experimentado eso, que les sirven al Señor y Él les da hasta el deseo de su corazón. Este, antes de morir mi esposo, Él le dio el deseo de su corazón. Él le encantaba la lluvia, le encantaba ver. Él se salía al porche y sentado ahí, estaban cayendo los rayos. Y yo le decía, ay, tengo temor, tengo miedo, métete. Y Él le encantaba estar afuera viendo la lluvia. Le encantaba el agua viendo la lluvia. Y este, antes de morir, Él, este, llovió bien fuerte y todavía lo pude sacar. Y Él pudo ver la lluvia. Dios le cumplió el deseo de su corazón. Que este, Él pudo ver la lluvia por última vez con sus ojos naturales. Y saben que donde Él está enterrado, hasta el Señor hizo eso. Hay un lago alrededor, aunque yo sé que Él no está ahí. Su cuerpo está ahí, pero su alma no está ahí. Pero hay un lago ahí. Y cuando yo vi ese lago, dije, qué grande es el Señor. Que hasta el deseo de Él de estar cerca del agua. Y así es un ejemplo, nada más que estoy poniendo, pero es lindo. Para mí, me llena mi corazón. Eres mi protector, llenas mi corazón con canticos de liberación. De angustia, me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Señor, eres mi protector. Llenas mi corazón con canticos de liberación. De angustia, me guardarás. Gloria a su santo nombre, porque Él es mi protector. Él es su protector. Él es nuestro protector. Y dice, vamos a confiar en Él. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. La próxima vez que usted esté débil, repítase eso, busque este canto. Fuerte soy, con poder del Señor. Busque las escrituras, busque este canto y va a ver la diferencia. Con poder del Señor. Esa debilidad se va, ya sea física, ya sea espiritual. Pero esta tarde, este, quiero ir a unas peticiones. Este, gracias por los que me estuvieron ayudando a orar por la suegra de mi, de mi sobrina Lizbeth. Este, estuvimos orando por ella. Por mucho tiempo, este, ella falleció. Y, este, ahora quiero suplicarles su oración para mi sobrina. Esta suegra, este, ella tenía una relación con, mi sobrina tenía una relación con ella, hermosa, linda. Era como su mamá para ella. Y, este, ella se llevaba muy bien a todos lados. Ella llevaba a su suegra. Y ella la está extrañando mucho. Está pasando por un tiempo muy duro. Ahorita, y, este, yo sé, su esposo también, hijo único, y su nieto, este, Pedrito. Este, ayúdenme a orar por esta familia, la familia de mi sobrinita Lizbeth. Que el Señor consuele su corazón. Que el Señor les ayude a pasar por esta, esta, esta etapa de la vida de ellos. Y también, este, quiero traer al hermano, el reverendo Rey Aguirre de California. Este, él sigue en el intensivo. Este, vamos a seguir orando por él. Que el Señor haga su voluntad, la vida de él. Vamos a orar por su familia, por la hermana Norma, muy conocida para muchos de ustedes. Este, vamos a orar por ella. Este, es bien duro para ella. Su papá en el hospital y luego ella cuida a su mamá. Vamos a orar por ella. Que el Señor le dé fuerzas. Que el Señor la ayude a pasar por lo que ella está pasando. Y también por su mamá. Ella pregunta cada ratito por su esposo. Vean, no puede, este, entender lo que está pasando. Pero, este, vamos a orar por la hermana Dixie. Y por los hermanos de la hermana Norma. Por el hermano Johnny. Por Henry y Joy. Que el Señor esté con ellos. Y también, este, por el joven a la que hemos estado orando. También es como mi sobrino. Se llama Jorge. Que el Señor lo ayude a pasar por lo que le está pasando también con su mamá. Vamos a orar por también, este, por todas las madres. Hay, hay madres que cuando dan a luz les pega una enfermedad. Entran como en una depresión. No es que ellas lo hagan. Las químicas, un imbalance en las químicas de su cuerpo. Y, este, sufren mucho. Y sufren los niños también, los bebés. Y la familia también. Vamos a orar por, por pedirle al Señor. Que esté con cada madre, cada joven, madre joven. O, o, o de la edad que sea. Este, que el Señor, este, haga un milagro. Y, y las ayude. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia. Gracias por su amor, Señor. Gracias por su fidelidad, Señor. Padre, esta tarde vengo a poner estas peticiones, Señor. Que ya mencioné delante de su presencia, Señor. Padre celestial, que usted haga, Señor. El milagro, Señor. Si es su voluntad en el cuerpo del hermano Aguirre, Señor. Consuela la familia. Dele esfuerzo, Señor. Dele esfuerzo a mi amiga, a mi hermana, Señor. Que usted, Señor Jesús, la consuele, Señor. Que usted le dé la fuerza que ella necesita para pasar por esto, Señor. Toca a la hermana Dixie, Señor. Toca a Joey. Toca a Henry, Señor. Toca a Yanny. Padre, en tu santo nombre, Señor. Dale las fuerzas que ellos necesitan para pasar, Señor. Por lo que están pasando, Señor. Padre, te suplico por mi sobrindita Libre, Señor. Que usted le dé el consuelo a ella, a Pedrito, a Pablo, Señor. Consuélalos, Señor Jesús. Dele la paz que ellos necesitan para pasar por esta etapa de sus vidas, Señor. Y, Padre Celestial, te pido por Jorge, Señor. Ayúdalo, Señor. Y guárdale su trabajo, Señor. Usted ha visto, Señor, que él tiene que estar siguiendo, Señor. Hasta allá, Señor. Y dejar su trabajo, su familia. Cuida su familia, Señor. Guárdale su trabajo, Señor. En su santo nombre. Y, Padre Celestial, le vengo a suplicar por todas las madres, Señor. Que han tenido niños y que les pega, Señor. Esa depresión, Señor. Que usted, Señor, en su grande amor y misericordia, llegue ahí y lo sane, Señor. Con su poder divino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por lo que usted va a hacer, Señor Jesucristo. Señor, toca, Señor, los que tienen cáncer, Señor. Toca, Señor, Jesús, la sobrina del hermano Robinés, Señor. Usted, Señor, puede hacer un milagro grande, Señor, en la vida de esa joven, Señor. Oh, Padre, le suplico por las viudas, Señor. Le suplico, Señor, por todas las mujeres, Señor, que son solas, Señor, por diferentes motivos, Señor. Padre Celestial, toca a los jóvenes, Señor, los niños, Señor. Toca a los gobernantes, Señor Jesús, alrededor del mundo, Señor. Padre Celestial, ayúdenos, Señor Jesús, a estar cerca, muy cerca a usted, Señor Jesús. Lo más cerca que podemos estar, Señor, para que usted, en su grande misericordia, Señor, nos ayude, Señor. Gracias, Padre, bendice mi pastor, bendice el obispo, Señor. Gracias, Señor, bendice cada ministro, Señor, de este condado, Señor. Oh, todo, Señor, se los suplico en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice cada ministro alrededor del globo, cada misionero, Señor, alrededor del globo, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor, con su poder divino, Señor. Gracias, Padre Celestial, por su amor, su bondad, su misericordia, Señor. Gloria a su santo nombre, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre Celestial. Amén. Este, era todo lo que tenía. Este, si el Señor me da la vida, aquí voy a estar otra vez el domingo que viene y alguien va a estar dando la lección este el jueves. Si se quiere conectar o si lo quiere mirar más tarde. Este, y como siempre les doy la invitación, mañana es el día de que oramos, este, oramos siempre. Si usted manda petición, oramos en el ratito. Este, pero el día que tenemos el culto de oraciones, mañana lunes a las 7 de la tarde. Este, si usted necesita oración, nos puede mandar un mensaje. Este, y el día jueves a las 10 de la mañana también tenemos oración, este, pero como les digo, o sea, cualquier hora podemos orar, pero esos son los dos días que tenemos dedicados a la oración. Este, pero usted nos puede mandar, este, si necesita oración, si necesita traducción, si lo que necesite, aquí estamos para servirlos. Este, pero este, que el Señor me lo bendiga grandemente y, y este, y recuérdese, este, de las escrituras, bueno, al ratito las pongo, y este, cuando estamos débiles, Él nos ayuda y somos fuertes. Pero que el Señor los bendiga, un abrazo grandemente, que pasen muy buenas tardes, y este, hay poder en el nombre de Jesús. Adiós.